Los invitamos a la Hora del Planeta el 28 de marzo, es una hora en donde cientos de miles de ciudadanos de todo el mundo, en más de 165 países, apagaremos la luz por una hora y le devolveremos nuestra energía al planeta. Conéctate con esta actividad en el Centro Gran Estación, donde vamos a tener una hora de ejercicio físico para darle nuestra energía al planeta y apagar la luz. Gracias por ver el video.